te gustaría invertir aquí en doleguita en david cerca del banco nacional clúster de negocio y salida rápida a la panamericana esta propiedad es para ti súper importante mencionar que tenemos cuatro productos tenemos tres locales comerciales y tenemos un patio puedes alquilar cada local independiente y el patio independiente así que tendrías cuatro formas de ingreso pasivo quiero que lo vean por dentro lo más grande que tenemos aquí alrededor de 100 metros cuadrados y ya está dividido en cuatro oficinas con sus baños este local del centro es el más pequeño mide alrededor de 35 metros cuadrados tiene dos espacios salida al patio y su baño este local es aproximadamente de 80 metros cuadrados es un espacio amplio esto que ustedes ven aquí es temporal y tenemos acceso al patio como pueden ver es un patio súper espacioso además de tener estos tres locales comerciales ustedes puede tener este patio alquilado tenemos una entrada independiente para él en el centro o si usted dice oye tú sabes que yo quiero construir una torre de apartamento quiero poner otra cosa aquí en la parte de atrás lo puede hacer con mucha facilidad bueno ya saben amigos si me quieren contactar para ver la propiedad y sacarle el jugo 69815000